Buena suerte. Un globo. Oh que ejército de esbirros y globo. Ponemos tornadicto. Arquero mágico. Y un tronco nunca falla. Pero nos hacen mucho daño. Bolita mágica. Ese la venganza es dulce. A mi torre. Porque todos tienen chísticas. Vayan pequeños del mal. Efe tanqueamos con bárbaros de elite. Pero debo admitir que me dolió. Esbirros que no sirven de nada. Pum. Que nunca entiendes. Jijijija. Hoy no moriremos señores. Tornadicto para juntarlos. Intento tanquear con bárbaros pero sale mal. Rompemos torre. Atención aquí. Esta es la jugada más tonta de la historia. Cuarenta y tres de vida. Huizu torre huizu torre huizu torre huizu torre huizu torre huizu torre. Pum. Tornadicto por aquí. Barbaritos. ¿A dónde creen que van? ¿Y ahora tú a dónde vas? Ja 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 ya aprendí. Gracias.